Soy el padre Mariano Ruiz, maestro novicio en la provincia de la Inmaculada Concepción en Estados Unidos. Hoy, primero de septiembre de 2020, celebramos el vigésimo segundo martes del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte, Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó, Cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y éstos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, encontramos nuevamente a nuestro Señor enseñando en una sinagoga, luego de que casi lo matasen en la sinagoga de Nazaret, va a Cafarnaún, en el mar de Galilea. Encontramos cierta semejanza en lo ocurrido en la sinagoga de Nazaret y de Cafarnaún. En ambas, se asombraron con las palabras de Cristo. Sin embargo, la respuesta va a ser diferente. Ayer escuchamos que en Nazaret, cuando enseñaba, todos estaban inicialmente admirados por la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Pero empezaron a dudar porque lo consideraban uno de los suyos, y cómo podría ser que uno de los suyos cumpla las profecías de Isaías sobre el Mesías. En el Evangelio de hoy, en Cafarnaún, San Lucas dice, todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Y más tarde, después de haber reprendido a un demonio, todos empiezan a decir unos a otros, que tendrá su palabra, porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. En ambas ocasiones se percibe asombro. Debemos reconocer que el asombro es un aspecto importante de nuestra fe. ¿Pero asombro de qué? Propiamente deberíamos asombrarnos de las obras de Dios, de sus milagros, de la multiplicación de los panes y los peces, por ejemplo, de caminar sobre las aguas, de expulsar a los demonios como lo hace en el Evangelio de hoy, de curar a los enfermos e incluso de resucitar a los muertos, del poder de sus palabras, de su vida misma, de la presencia de Cristo en nosotros, de su presencia en la Eucaristía. De eso debemos asombrarnos. Pero hay un tipo particular de asombro que estamos llamados a ponderar en el Evangelio de hoy, y es el asombro de las enseñanzas de Jesucristo, por el poder de su palabra. San Lucas dice que la gente en la sinagoga de Cafarnaún estaba asombrada porque hablaba con autoridad. Y eso, fíjense, a comparación, contraste, la mayoría de los escribas, de los fariseos o cualquiera que intentara enseñar la fe judía, normalmente hablaban citando pasajes de la Torá o de la tradición oral. Constantemente usaban lo que memorizaban para fundamentar la autoridad de lo que decían. Pero Jesucristo no obraba de esta manera, sino que hablaba como si Él fuera el autor. Y de hecho, esta es la manera con lo que significa hablar con autoridad. ¿Cuándo vemos esto? Bueno, lo vemos claramente en la forma en que Cristo utilizaba las parábolas, o incluso en cómo Él predicó el sermón de la montaña, comenzando con lo que sabían de la ley de Moisés, y luego llevando la enseñanza a una mayor perfección. En lo que se refiere a nosotros, puede sucedernos que con el tiempo empezamos a perder nuestro asombro. Y así, las cosas de Dios se nos vuelven rutinarias. Perdemos nuestra reverencia y nuestra piedad hacia las cosas de Dios. Por eso debemos esforzarnos para asombrarnos ante Dios, ya sea en lo que ha hecho o en lo que está haciendo por nosotros. Para poder lograr esto, nosotros debemos desear conocer más íntimamente a Dios en la oración, escuchando a aquel que nos habla en silencio. Debemos desear conocerlo también mejor en la Sagrada Escritura, estudiando la Sagrada Escritura, penetrando más en quién es Dios, y también anhelando vivir todas sus enseñanzas e imitándolo a Él. Pedamos hoy, por la intercesión de Nuestra Madre Santísima, las gracias para crecer en el asombro ante la grandeza de nuestro Dios.